¡Sobolos Diamantes del Requinto! ¡Exclusivos de Arlina Producciones! ¡Y ahí viene! ¡El Júpedirán Casino! ¡Jael Aguilar! ¡Tenía que ser Ciguacino! ¡Por eso canta con sentimiento! ¡Y con el Requinto del Poconcito! ¡Vidal Guamati! Corazocito dime por qué Dime por qué ¿Por qué? Pues suponé ¡Colegialita! Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? Pues lloras ¿Por qué acabas tu juventud? Por un migrato sin comprensión Si acá te espera tu adorador Y con más cariño Con más amor ¡Ay Corazocito! ¡Ay Corazocito! ¡Ay Corazocito! ¿Por qué tenemos que pasar penuria? ¿Por qué tenemos que sufrir? Dime por qué Corazocito ¡Colegialita! ¡Colegialita! Dime por qué Dime por qué ¡Colegialita! 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 Pero ya nunca florecerá ¡Eso! ¡Va! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Toma, sanguelita. ¡Luisito! ¡Aquí de la cuña! ¡Wuizner! ¡Wuiza! ¡Munito, ya, naranja! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Dale caer! ¡Dale caer! Así, así... Y nos vamos de la tierra colorada a Pucaspa, voy a ver los pisanos, Américo Camargo, el cosquillo de oro, por Javi Paruno, corazón. Américo Camargo, el cosquillo de oro, el cosquillo de oro, por Javi Paruno, corazón.